Más información www.más.org Más información www.mesmerism.com Es que yo me sé cambiar la ropa 8, me dice 90, 90 90 yardas Con ese que está ahí, venía ahora 100, supuestamente 100, supuestamente 100 Mira, mira que es allá abajo lo que está haciendo 100, supuestamente 100, supuestamente 100, supuestamente 100, supuestamente